Miércoles 10 de junio del 2015 Se ve el procurador con 20 gentes de su confianza Solo en dos distritos federales el INE hará recuento de votos El IEM lo hará en 12 municipios y un distrito local El PAN no impugnará la elección Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información Debido a la cerrada elección, el IEM realizará el conteo de votos de 12 municipios y un distrito local El Instituto Electoral de Michoacán realizará el recuento de boletas en un total de 12 municipios y un distrito Así lo analiza durante la sesión que se realiza para revisar diversos puntos de la elección del pasado 7 de junio Donde determinaron que debido a la cerrada elección se realizará nuevamente el conteo de votos Debido a que con menos del 1% se otorga el triunfo a un instituto político Los municipios donde se prevé realizar el conteo es en Cueneo Donde el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza obtuvo 3.616 votos Y el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo obtuvo 3.574 Con tan solo 42 sufragios de diferencia En Contepec, el PRD, PT y Partido Encuentro Social Tuvo 4.481 votos contra 4.380 del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México Siendo 101 sufragios de diferencia En el distrito de Hidalgo para la elección de diputado existe un total de 602 votos de diferencia Y para el municipio de Lázaro Cárdenas 369 Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela También realizará el cómputo de las actas de Aquila en lugar del Consejo Municipal El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Realizará el cómputo de las actas de Aquila En lugar del Consejo Municipal ante la cuestión de inseguridad Y la imposibilidad de mover las actas de todo el distrito El día de ayer se hicieron llegar al Instituto Juegos de las Actas Y en donde en estos momentos se está dando lectura de todas las actas Que sí pudieron hacerse llegar al YEM Y esta propuesta se pondrá a valoración del Consejo General Es de resaltar que a lo largo del proceso electoral Aquila ha recibido un trato especial Ramón Hernández Reyes detalló que a pesar de que hay elementos de la Sedena Policía Federal y de Seguridad del Estado La 43 Zona Militar sugirió al Instituto no realizar el cómputo en Aquila Cabe resaltar que en 2007 ocurrió una situación similar Por lo anterior será el Consejo General Quien realiza el cómputo de dicho municipio Voz María Selvarela Solo en los distritos federales de Zacapu y Uruapan El INE efectuará recuento de votos En punto de las 8 horas de este miércoles dio inicio el cómputo distrital de las boletas de la elección para diputados federales de Michoacán Donde habrá recuento total en solo dos distritos federales En el 07 de Zacapu y 09 de Uruapan De acuerdo al vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral Esperan hoy mismo dar término a este recuento de votos Sin embargo, el acuerdo del Consejo Que se tiene de plazas hasta este jueves a las 12 horas Será un total de 476 actas en el distrito de Zacapu Y 482 de Uruapan Dando un total de 958 actas que serán contabilizadas en su totalidad Mientras que los 10 distritos federales restantes habrán recuento parcial Lo anterior porque en ambos distritos la diferencia entre el primero y segundo lugar Es igual o menor al 1% Y para dar mayor certidumbre a la ciudadanía se vuelve a contar los votos Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela Es una dolorosa derrota electoral Que tenemos que reconocer íntegramente Aceptó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional El Partido Acción Nacional determinó no impugnar la elección a gobernador Ni el virtual triunfo de Silvano Urioles Conejo a la gubernatura Es una dolorosa derrota electoral y que tenemos que reconocerla íntegramente Aceptó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala En su primera conferencia de prensa posterior a la jornada electoral El presidente del Comité Directivo Estatal reconoció que los números no les favorecen Y pidió no entrar en un canibalismo entre los propios panistas Chávez señaló que hará una evaluación en sentido autocrítico una vez que concluya el proceso electoral En ese sentido señaló que pese a la derrota se ubican en la tercera fuerza política Y donde son altamente competitivos en 35 municipios Sostuvo que todos son responsables de la derrota electoral En ese sentido dijo que no entran en las reflexiones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa Respecto a sus señalamientos Afirmó que la realidad del partido en la entidad no corresponde a la del país Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela Para el alcalde de Morelia, Salvador Abud No es un fracaso del PRI el haber perdido la presidencia de Morelia Para el alcalde moreliano, Salvador Abud Mirabén No es un fracaso de su partido, el PRI Haber perdido la presidencia municipal de esta capital Si bien resultó dolorosa como toda derrota La atribuyó no a la selección de un mal candidato Sino a diversas circunstancias como el hartazgo de la ciudadanía por los partidos políticos En entrevista este mediodía Al salir de la reunión de evaluación privada de la mesa de seguridad El eril dijo a los reporteros que hoy la ciudadanía eligió otra opción En unos comicios sin sobresaltos Y el haber acudido al voto por la candidatura independiente Muestra que algo tiene que hacer los partidos políticos Aseguró Tal vez esto marca un alejamiento que han tenido los partidos políticos con la sociedad Pero incidieron diversas circunstancias Insistió Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela La Universidad Michoacana va a trabajar con el gobierno que los michoacanos hemos elegido libremente Y se hará con toda responsabilidad Definió el rector Medardo Cerna González Aseveró que la institución trabaja sin distingos políticos Y dijo confiar que los mejores hombres y mujeres estarán integrados al nuevo gobierno Tras ponderar la tarea de los académicos universitarios Que encabezaron los trabajos del plan de gobierno para la próxima administración Recordó que en campaña todos los candidatos hicieron compromisos con el sector educativo en general E insistió en que la educación debe convertirse en el pilar del desarrollo del Estado Además de que aún hay retos de educación superior Donde en Michoacán se tiene el reto de ampliar su cobertura Cuyos índices se mantienen por debajo de la media nacional Aseveró Cerna González que la Universidad Michoacana está dispuesta a participar y colaborar En el desarrollo e implementación de políticas públicas Y en los programas sociales de gobierno Para ello está listo un ejército de 7.000 estudiantes nicolaitas Que prestan su servicio social Y los investigadores y especialistas Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela El aún procurador del Estado Dio a conocer que junto con él Se van 20 funcionarios más de su confianza A un procurador general de justicia del Estado José Martín Godoy Castro Dio a conocer que junto con él Se van de la dependencia 20 funcionarios más de su confianza En un mensaje a los medios de comunicación Destacó los avances que se tuvieron Durante su administración en materia de seguridad en el Estado Martín Godoy expuso que a su llegada en la entidad Había personas armadas conquistando municipios Y tratando de dar con el grupo delincuencial que operaba en el Estado Así también aseguró que la estrategia para capturar a los cabecillas delincuentes Que aún siguen libres Mismos que dijo ya no operan en la entidad No se detendrá o verá afectada por su salida Por lo que sigue la encomienda de los policías para dar con estas personas Por otro lado, destacó que mientras él estuvo frente a la Procuraduría La dependencia no se fracturó ante presiones o amenazas Que además permitió que no se filtrara información Así también se permitió la detención de líderes delincuenciales Como Servando Gómez, alias La Tuta Con información de Lilia Martínez Avilés Voz, María Selvarela Maestros de la CENTE realizan actos vandálicos frente al Congreso del Estado Maestros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Se apostaron al exterior del Congreso Y destruyeron los formatos de examen Que practicará el Gobierno Federal a los maestros de todo el país Esto durante una manifestación que realizaron el día de hoy A las puertas del Palacio Sede del Poder Legislativo En donde también entregaron un pliego de peticiones En busca de evitar que se siga realizando este examen en Michoacán Y demandaron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Voz, María Selvarela Arranca la obra de remodelación del muelle de la isla de Janitzio Representantes federales, estatales y municipales Así como empresarios Fueron testigos del arranque de la obra de remodelación del muelle de la isla de Janitzio Con el objeto de embellecer el muelle y dignificar turísticamente la isla El Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Turismo En coordinación con la Federación y el municipio Iniciaron los trabajos de remodelación en el acceso de la isla de Janitzio Lugar emblemático de Michoacán En ese sentido, el secretario de Turismo Estatal, Carlos Ávila Pedraza Informó que la inversión de la obra es de 19 millones de pesos Para colocar 4.900 metros cuadrados de piso con material pétreo Colocación de rampas especiales, bancas, botes de basura Escenario para espectáculos y áreas verdes Ello para beneficio directo de 4.500 habitantes más turistas Asimismo, anunció que en lo que queda de la administración Se encargará de gestionar recursos económicos Para la segunda etapa de la remodelación Que corresponde al mantenimiento de casas y comercios del lugar Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta Les esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana Hasta entonces